La vida muy humilde y de sencillez Que encontraba en ese hombre una luz de amanecer Era fuerte y aún el tiempo era joven para él Cuando supo del olvido, del sencillo y sin fe Conoció la soledad y el anochecer Era el hombre que llena de sí mismo su ser Cortó rocas en el monte y aún dentro de él Construyó una gran familia que María vio nacer Porque cuando un hombre lucha por dar vida a los demás Nace nueva la esperanza de justicia y de paz Marcelino acompaña nuestro duro caminar Sé tu vida en nuestras manos que se dan sin esperar Para la gente era un loco, un orgulloso, un soñador Sus amigos no olvidaron, no entendían su labor Y brilló en la oscuridad la mirada de su amor Construía lo imposible, su cimiento era Dios Porque cuando un hombre lucha por dar vida a los demás Nace nueva la esperanza de justicia y de paz Marcelino acompaña nuestro duro caminar Sé tu vida en nuestras manos que se dan sin esperar A los pobres diste hermanos que comparten tu ideal Y se gastan en tu nombre y se gastan en tu nombre Y se gastan en tu nombre pues son fuego y son pan Marcelino acompaña nuestro duro caminar Sé tu vida en nuestras manos que se dan sin esperar Y la vida de este hombre hizo huella en nuestro andar Y su nombre está presente Marcelino champañar Y la vida de este hombre hizo huella en nuestro andar